¡Hola, hola! ¿Cómo le va a Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes hoy un encuentro de Liga de Aquellos? ¿Será el día para un vuelo del Águila? Todos nos lo preguntamos, Marito Kempes y su opinión sobre el América. Las posibilidades de ganarlo están intactas, los aficionados están ilusionados con levantar el trofeo. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa, con los números en la mano son los mejores de la Liga. Hay muchos puntos que se ganan o porque tenés una muy buena ofensiva o tenés una gran defensa. Este equipo se destaca por los segundos, es una de las mejores defensas de este campeonato. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Comienza la primera parte. Ibra Entra el jugador y quizá tenga una. Tremendo disparo. Ha pegado en el palo. Corta bien esa pelota. Ojo con esto, gran asistencia. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Un gol tempranero, Marietta. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Marietta, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Darío Benedito. Transporta la pelota a zona de ataque. Gracias por ver el video. Álvarez Lleva la pelota a zona de peligro Y ahí le pega la pelota Y se ha quedado con el balón Es enorme lo de este arquero Saca de banda que puede darle ventaja Paul Aguilar Ahí está el tiro Ha manado un misil teledirigido Fue lo poco que le faltó para que fuera un golazo Y no nos deja de sorprender este jugador Le pega de cualquier lado Era el de la tranquilidad Por eso la carita en el banco Ahí se va la espalda de la defensa Se va a llegar al arco Rodríguez Fácil recuperación del balón Han perdido el balón Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Y ahora se van a lanzar desenfrenados Está intentando por el costado Han llegado muy... Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Hay bandera levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que hacer como el basque Hay que haber la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Se acerca y crea peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y barra Le va a pegar Al palo al estado cerca Pablo César Aguilar Ibra Muy buena pelota La devolución espectacular Brillante cambio de juego Se acerca zona de ataque ¡Bel disparo! Una pelota que se va por encima Del travesaño Mirá Fernando La bronca del técnico Porque ese gol Hubiera dado mucha tranquilidad No hacen otra cosa Que esperar al contrario Invitándola a que les ataquen Solo defienden ¡Darillo Benedetto! A buscar la pelota Para sacar desde el fondo Veamos si en realidad Pasó cerca la pelota ¡Epa! Este es buena La puede cruzar Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento de lo que hizo El banco está contento Porque sabe que ese gol Era el de la tranquilidad Rodrigo Godinez Rodríguez Lleva la pelota Zona de peligro Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra de vacío ¡Esa pelota Se estrella en el travesaño! Interceptando el pase Darío Benedetto Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo ¡Aguilar! Cabezazo que se escapa Y lejos Te tengo que decir la verdad Este le pegó como vos ¡Fatal! Y ese gol Que asegura el resultado El banco No está nada feliz Ibarra Ahí va Zlatan Darío Benedetto Saque de banda Para el América Álvarez ¡Ojo arquero que se viene! Ha sido una brillante Atajada del arquero Ese será un córner Que los ilusione Con ampliar la ventaja Tsunami de oportunidades En el área Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Ahí están buscando El contraataque Corta bien esa pelota Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Aquí puede haber Una oportunidad Darío Benedetto Le va a pegar ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Hay mucho mérito En convertir en fútbol En algo también previsible Mario Se hablaba de la fortaleza De este equipo Han sido mejores En el trámite Y acá tienen el regalo Por el esfuerzo hecho Sí, el regalo El regalo es el gol El esfuerzo Es normal En este equipo Que ya lo venimos viendo Muy seguido Y por eso los premios Van cayendo de a poquito Y por ahora la pizarra Dos a cero Vámonos al entretiempo El marcador Dos a cero La primera parte Ha terminado Con triunfo Parcial Para la visita ¿Cómo han visto Este partido Marito? ¿Cómo han visto Estos primeros 45 minutos? Un equipo Que se está defendiendo bien Y está aprovechando Sus ocasiones Entra el jugador Y quizá tenga una Tremendo disparo Ojo con esto Gran asistencia Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Nos vamos a la segunda parte Con las pilas bien puestas Y la ventaja parcial Por el América Transporta la pelota El arquero Que lo evita Se le ha escapado La chimbomba Ojo con esto La pelota Que sigue en juego No logra ¿Y en qué momento Cae este gol Marito? Cuando muchos Presumimos Que su carrera Y está En el atardecer Bueno Esas despedidas Son lindas Fíjate que todos Pensamos que ya Se va a retirar A final de temporada Y justo Viene este gol Un resultado Mario Que no refleja El trámite Del partido Porque el rival Había sido Extremadamente superior No importa Que sea superior Las oportunidades Hay que aprovecharla La clave Es el momento Cuando cayó el gol La preocupación Ha vuelto A la cara De aquellos Que están en el banco Porque la diferencia Ahora se achica El partido Por ahora Dos a uno Ahora Paula Aguilar Ibra ¡Epa! Este es buena Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Atentos con la jugada Que puedan crear Desde el lateral Álvarez Álvarez Han recuperado la pelota La mitad de la cancha Ahora Paula Aguilar Se van acercando Viene una oportunidad Clara Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Esta pelota Esta pelota Llevaba peligro Muy buen corte De juego Tienen la bocha Y se van volando Otra pelota Bien dada Un compañero Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Nadie vendrá Nadie vendrá A entregarnos La información Que nos acaban de dar Con la intención De engañar Le pegó ¡Qué forma de fallar Mario Alberto! Qué oportunidad Se perdieron El técnico Que quiere modificar El trámite De este partido También el marcador Por eso se viene Un hombre de refresco A la cancha Jiménez Mete pierna Para quedarse Con la pelota Darío Benedetto Se acerca Y crea peligro Esa pelota Que pega En un rival Álvarez Ibrahimovic Qué manera De fallar Y no es excusa Que le hayas pegado Con la de palo Con otro pasito Hubiese simplificado Las cosas Pésima ejecución En el traslado Y el balón Que se va Jiménez Pablo César Aguilar Rodríguez Quizá por acá Encuentra la oportunidad Corta bien Esa pelota Ibra Rodríguez Y ahí le pega Pelota Al palo Lleva la pelota Zona de peligro Recibe apoyo Busca cruzarla Tratando de hacer Mucho daño Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Ahí perdiendo La posesión De la pelota Entra el jugador Y quizá tenga una Buen disparo Ha pegado la pelota En un defensor Será Kurner Tiro de esquina Justo al corazón Del área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Aquí puede haber Una oportunidad Rodríguez Le pega Le pega Siguen arriba Por uno Pero tendrían Que ser más Sí, sí Si marcan otro Habrá otra diferencia Pero de momento Es ese uno No más Jiménez Se están adueñando De la redonda Transporta la pelota Zona de ataque Jiménez Y hasta ahí llegó Todos los contrarios Se quedan con la pelota Álvarez En 10 minutos Se termina todo Estos aficionados No quieren perder El partido Que por ello No sea que no pierden Que no quede Por intentarlo Por lo menos Enorme pelota Se va directo El arco Se vendrá El tiro De esquina Para el América Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer El recepcional Creo que ha tenido Una actuación Bastante buena Álvarez Entra el zona De peligro Se le han robado Fácil Una Un tiro libre Con el partido Agonizando Agonizando Estamos llegando A 6 minutos Para terminar El partido Epa Este es buena Todo pelota En la barrida Ibra Darío Benedetto Y barra Gol 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 Ha provocado Un impacto A partir Desde el banco Le han encontrado Su juego Que bien Que le pega Con cuanta calidad Que belleza Le dan al fútbol A esta clase De goles Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Y por ahora El marcador 3 a 1 Ibarra Ibarra Jimenez Se ha jugado Mucho En la entrada Al balón Sale disparado A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra al vacío Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Levadar Ha pegado En el palo Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Cada resultado Es importante Más cuando se ganan Mario Pero tendrá Que analizar El técnico Los jugadores Lo que han hecho Bien para ganar Y que en el camino También hubo errores Muchos errores En un camino Donde este equipo No debería pasar Tantas penurias Un equipo Muy competitivo Pero que Últimamente Le está faltando Ese toque final Para terminar Bien los partidos Entra el jugador Y quizás tenga una Tremendo disparo Tremendo disparo Tremendo disparo Tremendo disparo